hoy es martes martes es día de golazo guaymashen y hoy acá con nosotros club allende sí que tarde hermosa la verdad felicitaciones chicos porque hoy vamos a tener mucha alegría mucha diversión y este golazo así que sin más de longas les dejo cómo fue en el club allende nuestro día de santillo guaymashen y y y y y ¡Gracias! Muy bien, muy bien chicos Muy bien chicos del Allende Tricolor Allende que siempre está acá con nosotros Y obviamente queremos saber cuántos puntos hicieron Cuántos puntos hizo Allende Ahora Muy bien, muy bien Allende ¿Y cómo quedó nuestro ranking de la alegría? Ahora, nos vas a descubrir Bueno, 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 bueno Esto quedó, así quedó nuestro ranking de la alegría Con la incorporación de Allende Fantástico, así que está muy disputado Muy competitivo Cada día se agregan nuevos equipos Cambio de posiciones y todos esperan a ver Quién será el gran campeón Del desafío WeMachem Del golazo WeMachem Así que el próximo jueves estamos en Harrods Sí, y queda un programita más Así que, corré Poné abajo en los comentarios Comentá, suscríbete a nuestro canal Dale tu me gusta Dale Los veo el próximo jueves Un beso enorme ¡Chao! 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 ¡Chao!